Buenas noches, buenas noches, ¿vale? ¿Quién es Lita Cabellut? ¡Ay! Soy una española, cuidado, pues he nacido en España. Me siento mediterránea, pero también me siento, Lita Cabellut, me siento parte del mundo. O sea, soy una gran amante de la cultura universal. Estamos hablando de prostitutas, pero al mismo tiempo estamos hablando de madres, de esposas, de hijas, de tías, de sobrinas, de abuelas, de mujeres que tienen que estar en el día a día entre la sociedad y por la noche desaparecen y allí no existen para nosotros, ¿no? Y en el día, si existen y sabemos quiénes son, pues más bien no las queremos ver o no las consideramos como el ideal de la mujer o la madre o la hija o la esposa perfecta. Todo ese conflicto, todo ese movimiento que hay alrededor sobre la mujer y la prostitución, me parece importante y urgente darle prioridad en este momento en mi trabajo. Hacer una pieza donde estoy representando la prostitución infantil es doloroso. Es doloroso porque es todo lo que no deseas, es todo lo que no quieres. Yo soy madre, o sea, me puedo imaginar las madres sabiendo lo que están pasando con sus hijos, o lo que las niñas que se han ido de casa con 15, con 14 años, eso lo estoy pintando, eso me cuesta muchísimo. Yo creo que el Itagavis es trocitos de una estrella que cayó una vez y se rompió en mil piezas y se desparció por todo el mundo. Podría vivir en todo el mundo y volver siempre al mismo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!